Déjame en paz, no es santa, diabla, amigas son peores, dolor de panza Uy chicas, me voy de viaje, Caracas buscando mi reina a instante Conocte, déjame cantarle sonido a los ángeles Lees la escritura en las paredes, francés, manacheco a confés Me encanta amar, a ti no la conocí hace dos semanas Única para mí, te lo juro mamá, si está contigo allá en Soda, Bayón Una noche buena y jugada con pasión, sensación de tu cuerpo y mi sudor Vamos a la cama y te cambio posición, después de eso por ningún detalle Cuando se fije le marca a la comadre, déjale el mensaje que estoy en Saga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!